Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Dentro del marco de la gira de trabajo del Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, informó que Chiapas contará con más de 8 millones de pesos para la superación de la pobreza, apoyando a las mujeres en diversos programas en los que se trabaja arduamente. Finalmente, el titular de la Sede Sol anunció que más de 20.000 familias serán las beneficiadas con el fomento de estos programas de oportunidades, en sus vertientes de alimentación, salud y educación, en lo que subrayó la importancia de la educación y el trabajo de las mujeres, comentando lo siguiente. Renata, fíjense. Renata trabaja con nosotros ahora. Y ella es una de nuestras promotoras bilingües. Habla tzotzil y también habla español. Renata, al igual que muchos de nuestros hijos, con un gran esfuerzo, pudo estudiar gracias a la beca de oportunidades, su primaria. Y luego pudo estudiar la secundaria. Y luego la preparatoria. Hoy hemos crecido en oportunidades. Y para los jóvenes que quieren estudiar su carrera, hoy tenemos 47.000 becas. Y le quiero pedir a Samuel Toledo y al señor secretario de Hacienda del Estado que hablemos con el gobernador Juan Sabines para que unamos, unamos esfuerzos y para que ningún joven en Chiapas que haya terminado la preparatoria y quiera estudiar su universidad, se quede sin el apoyo de todos nosotros. ложitos. Holos! 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 Gracias por ver el video.